cinefilos bienvenidos a un nuevo vídeo de cine remake hoy día vamos a hablar sobre quién mató a sara 2 y todo lo que debes saber sobre esta segunda temporada pero antes de iniciar quiero invitarnos a la comunidad exclusiva de whatsapp de cine remake el link está en la descripción de este vídeo ahora sí comencemos quién mató a sara eso es lo que alex quiere saber después de haber pasado 18 años en la cárcel por un crimen que no cometió pero la serie de netflix no nos dio la respuesta a esa pregunta en una primera temporada llena de misterio y giros inesperados la primera parte de la serie fue más exitosa lo que muchos esperaban incluso logró convertirse en tendencia a nivel internacional así que no pasó mucho tiempo antes de que netflix confirmara lo que ya todos sospechamos que tendría una segunda temporada en la que deberían responder todas las preguntas que quedaron abiertas principalmente el tema del verdadero culpable de la muerte de sara para decepción de los fans quién mató a sara dejó un final en el que todavía quedaban muchos sospechosos posibles la buena noticia es que al igual lo que pasó con lupin y sky rojo la segunda temporada llegará el mismo año y sólo faltan algunas semanas para conocer la verdad al poco tiempo después del final de la primera temporada netflix confirmó que la historia nos iba a quedar así y que podríamos conocer su desenlace en la parte 2 el 19 de mayo de este año todavía no hay nada claro pero el final de temporada dejó la teoría de que todo había sido obra de mariana y el roy pero marifer también estuvo actuando de forma extraña y quedan todavía muchos secretos que podrían destruir a la familia lascano por otro lado ahora también hay que descubrir la identidad del cadáver que álex encuentra enterrado en su patio que sólo uno de los detalles nuevos que deberían continuar cuando la serie regrese además no podemos ignorar el hecho de que existe la posibilidad de que será no haya muerto en ese accidente pero eso es algo que sólo queda claro con el tiempo el primer trailer revela que álex no sabía realmente quién era sara que ya tenía secretos ocultos y que las cosas no necesariamente son como él pensaba además de que la conspiración se está complicando cada vez más y para tener su venganza álex va a tener que trabajar muy duro en especial porque ahora elisa está en problemas por otro lado el cadáver del patio podría ser más importante de lo que aparenta ya que cardona dijo que es algo que la audiencia no espera y se acerca un personaje muy importante por ahora no hay una tercera temporada confirmada o rumorada lo que apunta que podríamos conseguir todas las respuestas con el estreno de la segunda parte si te gusta el vídeo suscríbete esto fue cine remake y nos vemos pronto del cine